Con relación a ese hecho, se presentó ante esta Dirección Regional La Vega, Policía Nacional, en fecha 6-5-2023, un familiar del señor Fausto Reyes Tejada, dominicano de 51 años de edad, quien reportó su desaparición. De inmediato, nuestros agentes de la Policía Investigativa, DICRIN, desarrollaron los levantamientos correspondientes y recolectaron evidencias que daban como indicio una particularidad poco usual en estos tipos de casos, por lo que procedieron a detener para fines de investigación a dos personas, uno un amigo de la víctima y otro un empleado, por lo que al corroborar y confrontar a uno de los detenidos con la evidencia ya recolectada en el proceso de investigación, este admitió los hechos y condujo a los agentes de la institución del orden hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida. Se trata del detenido para fines de investigación, Edwin Alberto Holguín Robles, alias Piquete, supuesto amigo de la víctima, dominicano de 39 años de edad, quien admitió que cometió el hecho junto a Anderson Lorenzo Alcántara, empleado de la víctima, dominicano de 25 años de edad y quien residía en un anexo de la residencia donde vivía el obsiso. En ese sentido, nuestros agentes con la admisibilidad de los hechos por parte del primero de los imputados se presentaron a una residencia.